El Caja Laboral consolida la cuarta plaza de la clasificación tras la victoria de ayer por 89-75 en el derbi frente al Vizcaya Bilbao Basket. El conjunto basconista suma 20 victorias, dos más que el equipo vizcaíno, quinto clasificado. El triunfo permite también al Caja Laboral continuar con la caza del Power Electronics Valencia, tercero con una victoria más que el Basconia. Frente al Bilbao Basket el Caja Laboral jugó un encuentro muy completo. La buena defensa, el trabajo colectivo y el acierto en ataque permitieron vivir una agradable mañana en el Fernando Buesa. El equipo incluso superó el síndrome del tercer cuarto que tanto le había hecho sufrir en partidos anteriores. El derbiante del Bilbao Basket quedó encarrilado desde el primer cuarto. Un parcial de 26-13 dejaba las cosas claras desde el primer momento. El equipo comandado por un sobresaliente Marcelinho Huertas siga aumentando la diferencia hasta llegar a una ventaja máxima de 24 puntos. El Bilbao Basket muy tibio durante todo el encuentro consiguió reducir la diferencia y maquillar un poco el marcador en el último cuarto. Con un parcial de 16-26 el conjunto vizcaíno dejó la diferencia final en 14 puntos, 89-75. Además de Marcelinho con 15 puntos y 7 asistencias, otros 5 jugadores basconistas superaron los 10 puntos de anotación. Teletovic, Barak, Batista, Sanemeterio y Rivas. En el conjunto bilbaíno Sonseca fue el máximo anotador con 19 puntos. Tras la victoria frente al Vizcaya Bilbao Basket el Basconia fronta el próximo sábado a las 6 de la tarde un complicado encuentro frente al Real Madrid. El equipo blanco ocupa la segunda posición de la tabla con meting tres triunfos, tres más que el caja laboral.